Abdomen en casa sin material. Ejercicio número 1. Vamos a hacer elevaciones de pierna, tumbada boca arriba, hacia el techo. Recuerda que el movimiento es hacia el techo, las piernas no bajan ni hacen nada raro que no sufra tu lumbar. Vas a hacer ahí 15 repeticiones. Seguidamente, sin descanso, te das la vuelta, nos vamos a poner de un lado y vamos a hacer plancha lateral, subiendo y bajando la cadera. 15 repeticiones sin descanso, otras 15 repeticiones por cada lado y este sería el ejercicio 1 o el combo número 1. Y el combo número 2, vamos a hacer tumbada boca arriba, un movimiento que lo puedes hacer con mancuernas o sin mancuernas, simplemente extender los brazos y desde aquí hacemos el movimiento de encogimiento, el típico crunch. Vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones. Recuerda, es muy importante exhalar el aire cuando subo el tronco. No hace falta subir demasiado tal y como has visto en el vídeo, simplemente recuerda que lo más importante es calidad antes que cantidad. Ey, me paso por aquí para recordarte que si necesitas ayuda en tu cambio físico, tienes un enlace en mi perfil. Nos vemos pronto. Chao.